Tenemos las dos y media de la tarde, y ya estamos aquí, La Rasuaña. Han sido justamente ocho horitas caminando. Bueno, es decir, de La Rasuaña, que es un pueblo importante dentro de la historia del camino aquí en Navarra, en el siglo XI había un hospital de peregrinos, y estaba regentado, perdón, por los monges agustinos. Bueno, me comentaron que de aquella tradición hospitalera, hoy ha quedado el albergue, la iglesia, está dedicada a San Nicolás, y es del siglo XIII. Ya tendremos tiempo con más calma por la tarde, para recorrernos este bonito lugar. Bueno, pues yo ahora me iré a la búsqueda del ansiado albergue. Bueno, es el puente que hemos cruzado, el puente medieval. Estoy deseando ya mañana conectarse ahí el caño directo de internet, para que esto vaya con fluidez. Bueno, pues yo ahora me iré a la búsqueda del ansiado. Hola, ¿albergue? ¿Pedrinos? De la autodidica a la calle. Ok, gracias. Bueno, ha sido durillo, pero se fue llevando, con calma, con tranquilidad, disfrutando. No hay queja, no hay queja. Bueno, pues lo tenemos ya por aquí. Y lo que dije anteriormente, ya por la tarde, con calma, nos daremos una vuelta.